Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo os voy a mostrar unos tips para hacer unas tortitas fitness perfectas. Algunos me habéis comentado en Instagram que a pesar de utilizar los mismos ingredientes en las mismas cantidades, no salen igual las tortitas. Bien, pues puede que sea en alguno de estos aspectos donde esté el error. Bate los ingredientes más líquidos por un lado. En este caso, las claras de huevo. Y el queso fresco batido. También añade a esta mezcla el endulzante líquido que más te guste. Miel, stevia, sirope. Ahora le agregamos los ingredientes sólidos poco a poco para que no queden grumos. En este caso, yo solo añadiré la harina de avena. Recuerda que si son dos o más ingredientes sólidos, harina, cacao, proteína... Tendrás que mezclarlos aparte antes de añadirlos a la mezcla líquida. ¿Qué sartén escogemos para que nos resulte más fácil dar la vuelta a nuestras tortitas? ¿Grande? No. ¿Esta? No, mediana no. ¿Y pequeña? Sí, estas están bien. Cuanto más pequeña, mejor. Ponemos el fuego al máximo, en mi caso al 9. Lo ideal es a fuego medio. Si ponemos el fuego a tope, lo que conseguiremos es que nuestra tortita quede cruda por dentro y quemada por fuera. Agrega unas gotitas de aceite de oliva virgen extra o aceite de coco virgen extra para que te sea mucho más fácil darles la vuelta. La espátula, cuanto más fina, mejor. ¿Y si es redonda? Mejor que mejor. Si la espátula tiene los bordes más gruesos, te costará más darles la vuelta. Sin embargo, con una más afilada y redonda como nuestra tortita, no será mucho más fácil cogerla. ¡Evoilá! Así nos quedan unas tortitas fitness perfectas. Ya solo nos queda añadir los toppings que más nos gusten. ¡Listas! ¡Nutritivas, esponjosas, saludables y lo que es mejor, deliciosas! ¡Bien! Y ya está chicos, recordad estos consejos cuando queréis hacer vuestras tortitas fitness para el desayuno o la vivienda. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Yo me quedo aquí comiéndome estas tortitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!